Bienvenidos de nuevo a otro vídeo, en este caso vamos a volver a hacer un vídeo reaccionando a un atleta profesional que fingió ser un anciano Estas bromas la verdad es que me gusta mucho verlas, así que pensé en traerlo, seguramente que os va a gustar, si es así darle un buen like si os gusta este tipo de contenido Vamos a estar reaccionando a este anciano o mejor dicho atleta profesional que fingió ser o se disfrazó de anciano Y la verdad es que son bromas muy virales, son bromas que al final no descarto algún día hacer algo así, yo que sé, ir a un parque de barras o ir a algún gimnasio y hacer algo así O algún deporte, o retar a alguien algún día, pero disfrazado yo de lo que es un anciano Y no sé, comentadme si os gusta la idea, algún día lo haré, lo voy a hacer, tendré que currármelo mucho, pero lo voy a hacer, seguramente lo haré Si queréis verlo, dadle el like y haré lo mismo Así que, importante, 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 suscribiros, activar la campanita de notificación para que os haya visto en YouTube de los próximos vídeos También, seguirme en todas las redes sociales, Instagram, tenéis mi TikTok también como RIDUFITNESS, Instagram como RIDUFITNESS Los dejo todo abajo en la descripción, también diferentes listas para poneros en forma, ¿vale? Así que, vamos allá con el vídeo para que no se haga muy largo Así que, let's go, dentro vídeo Bueno, nos muestra al principio, ¿vale? Del minuto 11, ¿vale? Nos muestra que entrena barras, ¿vale? Es algo, por eso mismo hago este tipo de vídeos para deciros, pues que el cuerpo de un barrero, ¿no? De uno que hace barras, normalmente es mucho más atractivo para la mayoría de la gente Es mucho más atractivo que un cuerpo muy grande De un gimnasio también se puede tener un cuerpo súper bonito Pero es mucho más natural, ¿no? O sea, la vista, aunque no sea natural La gente te ve y dice, este es natural por el simple hecho de que el cuerpo no se hace muy grande Sino que se hace más fibroso y los músculos no son muy exagerados Y es algo muy atractivo Y ahora nos va a mostrar que, bueno, cómo se va a maquillar y tal Vamos allá Se la ha currado, ¿eh? Hasta las manos se las ha puesto de anciano, o sea, imaginaos Lo dicho, comentadme, ¿vale? Comentadme si queréis que haga un vídeo igual, ¿vale? Y lo haré por aquí, por Barcelona Y ir a algún parque o algo así A ver si la gente, si sorprendo a alguien Y si le puedo sacar la sonrisa a alguien, ¿vale? Así que vamos a ver así Excuse me ¿You speak English? ¿Cómo puedo hacer mis arms big? Mi esposa dijo que necesito hacer mis arms big ¿Sabes algún ejercicio que pueden ayudarte a lograr tus arms? Mi esposa tiene más de 200 lbs y dice que quiere que me traje a ella Pero yo como, no puedo, tú eres demasiado pesado Sí ¡Oh! Mi doctor dijo que esto es bueno para tu bolsillo, ¿verdad? Sí Es súper fácil, hermano ¿Qué puedes hacer? O sea, lo mejor es que llega y él como que se mete en el papel, ¿no? De que es un anciano Y es como que le sorprende, ¿no? Como los demás hacen los ejercicios Lo típico, ¿no? Que llegas a un parque y ves que la gente está súper fuerte Y tú te haces como que, no sé, no sé de esto O sea, es como que les das mucho, los subes, ¿no? Primero los subes y luego ya les enseñas cómo lo haces tú Y les dices pues que también tú eres capaz de hacerlo Y se quedan como, ¿cómo vas a hacerlo tú? O como hace 200 años Hace 200 años hacía estos ejercicios Como que se les sorprende, ¿no? Se quedan como diciendo, no me lo creo, ¿no? No me lo creo que tú seas capaz de hacer estas cosas, ¿no? O sea, ves a un anciano que te diga esto Es como que te impacta, ¿no? Es como que no lo ves capaz Vamos a... Es como que tú le dices, llegas ahí y le dices... ¡Guau! Se te ve fuerte, ¿eh? Tú... Tú sueles hacer mucho esto, ¿no? No sé qué Y es como que le subes y luego le sorprenden, ¿no? Le haces contraataque Muy bien Vasily Ivanovich Vasily Vasily Buah, eso es muy ruso, ¿eh? Ese nombre es de Rusia en Rusia Vasily es de Rusia Venga, para arriba Venga, para arriba Rusia Rusia Venga, termina el ejercicio para llamar la atención Dice... ¡Ah, esto es muy fácil! O sea, es como que lo hace muy fácil Levanta un montón de peso y dice que es muy fácil Y se pone más O sea, se carga más peso encima, ¿sabes? ¡One more! ¡Seventa y cinco! ¿Ha hecho setenta y cinco años que tiene? Dice Lo primero que le pregunta, si te fijas, es eso O sea, si os fijáis Lo primero que le viene a la cabeza es ¡Buah, si tiene setenta y cinco años! De hecho, hace poco Vino un... Bueno, un señor mayor A donde entreno, a las barras Me sorprendió porque hacía muchas barras O sea, tenía setenta y cinco años O algo así también Más de setenta años Y se podía hacer dominadas Se podía hacer fondos Se podía hacer también las flexiones Y bueno, a mí me contó Y me contó, pues eso, ¿no? Que él se dedicaba Hace años también hacía ejercicio Estaba pensando que me estaban haciendo la broma Pero luego... Luego vi que no Que no era... Se le quedan mirando todos ahí Se le quedan mirando todos ahí Dice, estoy bien Buah, ese giro no es fácil, ¿eh? Es muy justo en el militar ucraniano ¿Quién ha hecho cosas Muchísimas y más difíciles que esto? Encima se hace pasar por militar, ¿no? Que él fue militar de ucrania, ¿no? Se me cae el móvil a los otros Encima el personaje ese Empieza a hacer ruidos ahí Ahí, más helado Me gusta la cerveza Oh, la bandera, la bandera, la bandera Me gusta, quiero hacerlo, ¿eh? O sea, cuando veo este tipo de vídeos Este tipo de vídeos me dan ganas de hacerlo yo también O sea, yo qué sé Disfrazarme y acercarme a algún parque Y intentar sorprender a la gente, ¿no? Lo mejor es que esto es una lección Primero, primero se ríen de ti, ¿vale? Como que no eres capaz Después se sorprenden Y después de que se sorprenden Te dicen que cómo lo haces, ¿vale? Esto es el claro ejemplo de... Up, and then slowly going down, you know United, Soviet, United countries Yeah, you have to extend it Up, and I go like this La mano, ¿sabes? Bueno, ahí os dejo... Denny Montana Denny Montana, ¿vale? Os dejaré el vídeo original, ¿vale? Siempre os estaré dejando los vídeos originales Del creador de... Del contenido para darle su mérito, ¿vale? Así que, importante Si tenéis algún vídeo que os gustaría que reaccione Que os diga mi opinión Y tal Yo os digo que también voy a estar dando mi opinión Sobre este tipo de vídeos Para mí es algo muy bueno Porque de alguna forma te da la otra imagen, ¿no? De no puedes... A veces opinamos O damos una opinión Sin primero saber La realidad Que tranquilamente cualquiera te puede sorprender, ¿vale? Cualquiera que sepa De las barras o lo que sea Te puede sorprender cualquier cosa Puede ser en la barras Puede ser en cualquier... O cualquier ámbito, ¿no? Comentarme, ¿vale? Comentarme otro vídeo Que os gustaría que reaccione Si tenéis algún vídeo Que os gustaría que haga, ¿vale? Y si queréis que lo haga Darle muchos likes Vamos a llegar Si llegamos en este vídeo A... 500 likes, ¿vale? Es una cifra grande 500 likes en este vídeo Me comprometo, ¿vale? A hacer un vídeo igual que esto ¿Vale? Un vídeo igual Iré por Barcelona Hay muchos parques de estos Y... Me haré pasar por un anciano, ¿vale? 100... Vamos a ir por 500, ¿vale? 500 likes Y hago ese vídeo, ¿vale? Y... Como siempre Dejar mucho like Suscribiros Activar las notificaciones Esperar que os habéis Seguir todo en los próximos vídeos Seguirme en todas las redes sociales Instagram También por TikTok, ¿vale? Seguirme por TikTok Como Ridu Fitness ¿Vale? Lo tenéis abajo en la descripción También si queréis Pues ir viendo más vídeos Lo tenéis abajo todo Ordenado también, ¿vale? Tenéis las listas Por todo Por temporadas O sea, ordenado por temporadas Así que os invito a que lo veáis Y nos vemos en un próximo vídeo Vamos A ponerse fuerte Vamos Que es hora ya Levanta el culo